¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Estás escuchando lo nuevo de la bachata con DJ Jordi de Father on the Maze Amarrame a tu espalda Te quito y tú eres provocación Escucha las palabras Amarrame a tu espalda 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 Tú me eras así cuando yo te conocí Síguenos en arroba jordi.dj To be where she's where ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? To be where she's where Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Sé que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción DJ Jordi Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia de apoderas y de mí Y te quiero aquí Odio ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras No te imaginas el placer y honor Que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano Y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles Y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Y a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos al su amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario La muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das el cielo Ella con otro se estrube la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos al su amor Y sus besos son malditos al su amor Con música que unos quieren tener Y muchos no saben poner Y a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos al su amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario La muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das el cielo Ella con otro se estrube la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos al su amor Señor juez no soy un niño Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos La atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita alguien fabricó mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes De que usted sí ha sido infiel ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Morten en la corte! B.J. Jordi Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiando Hay fragancia en mi camisa Y una mancheta y una manchetista a labios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero Por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenio Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le ha engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente A quien le miento al pretenderme a hacerme el serio Soy un ladrón sin robar ningún objeto Viole tu piel y tu nobleza Lo más oscuro Por una noche de placer Es un pergurio Me aproveché de tu inocencia Disfrute de tu pureza Y quite lo más valioso Yo ni siquiera perdonaba Te vendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron No te puedo amar Ya Ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu silla hasta llévate a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Toto sexual Dieciocho primavera Si vas a cumplir No sé ya Ahora me arrepiento Me huele amargue Ay Y ahora chichino DJ Jordi The father On the maze The father On the maze Me aproveché de tu inocencia Disfrute de tu pureza Te quite lo más valioso Yo ni siquiera perdonaba Te vendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Y ahora no te puedo amar Ya Ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Venga tu silla hasta llevarte a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Toto sexual Dieciocho primavera Si vas a cumplir Entonces ya Ahora me arrepiento Perdóname chiquilla Soy un perro y mentir No hay excusas Te quise sentir Hacemos sonar Éxito sobre éxito Éxito sobre éxito Mamá dice que todos mis errores Servirán como lección DJ Jordi El médico me alarma mi salud Va de mal empleo Y aquí los nuevos no hacen milagros De paso el tal psiquiatra En mi opinión no sabe un codo del amor DJ Jordi Has de pensado que de tanto que he orado He saturado a Dios The father of the maid Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio Cenicienta Pido que compadezcas Clemencia Mi subvencia Ceredor Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasteto mi paciencia Promesas Abstinencias Y ompeo tus maletas Tira el viento esta moneda Aro cruz te vas de que Con mi suerte en este centavito Eu tento dirle Mami Dennis Desbújate el vestido y brindemos por amor No juzgo tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que se asalta No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dizan dicho que el que ríe último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Pero echaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado en ciego amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Síguenos en arroba jordi.dj Otra copia brugada Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar D.J. Jordi Y bebo The father Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno On the main Si me engañas una vez, la culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento D.J. Jordi Con música que unos quieren tener Y mucho, y mucho No saben poner Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas D.J. Jordi Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella le devuelve la mirada Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Dice A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Y en egos Despierta Sarcasmo en la vecindad Hoy parénteme Ella es feliz Ella es feliz Y se volván de ofrende De ti y de mí Y que van esta gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado A jugar No te he vuelto A ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame Aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo Con un beso Me voy No queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto El silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo Ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Apos de los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor DJ Jordi Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error El complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal A pego Mi alma En la ruleta rusa Mi rival Que es tan astuta Así Se aprovechó En la ruleta rusa Y como vengo Soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen un pasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha Las palabras Lo mío Tú y yo durmiendo Con los enemigos Los seres que jamás Hemos querido Los dos saciando Un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso Mi reina Y solo ámame Que el secreto Permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro Que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela Despacio Solo ámame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Inventados y sospechan los vecinos Como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a Daniela me cargó por tentación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos sos Y qué bien se siente Y qué bien se siente Yo soy un Arkansas We've been crowned KOB DJ Jordi The father on the maze Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Luego en tu dedo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Haciendo un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo Haciendo mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mamito Romeo Es un pobre infeliz Come tell me please Who would it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas? DJ Jordi The father of the name Como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven dime ahora Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo DJ Jordi The father of the name Bueno Dígale Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad De este cuarteto Soy quien te quiere más Dime la herida Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Pero vente conmigo Ya me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Porque no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochincherba a la esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no tengo falta, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exigo un poco más Siempre sigo sincero Y amo lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Un poco más tensión Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Y yo no quiero hablar de amor Dime que te excita y tu posición Soy el maestro en mi casa de escuela Por parte bien aprende cosas de Qué lindo cuerpo tiene Esa cosa no hay ni cama Pide lo que tú quieras Que te empiezo a acariciar No vienes el reloj No olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos líos Y esto es un delito Si vi algo no se acusa Ríate que yo al igual Mi capacidad es a mi manera Si te gusta suave lo hago con mi piel Cuidado y piensa que lo mismo es muera Prepárate pa' la gozada Yo te fui mi claro Te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento Y aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Uso de tienes que dar Y yo no hablo mucho ni le hagan lo Y pa' conseguir esta mami lo hago solo Yo soy judín y yo no se ve magia Pero tengo trucos y pocas palabras Piénsalo bien, te invito a mi cama Regresadita, venido a mi cama Vení Me gusta mi bachata, amiguita Bananas Te logro en fin de DJ Jordi Que yo siempre he sido tuyo No hay relegues DJ Jordi Debes saber The father On the maid Que preste mi cuerpo extrañas No lo niego The father On the maid Tal vez Me alimentaba el ego Y fue mi error No sé En pocas palabras Desubicación Yo soy tuya y de nadie A pesar de las noches Mil aventuras Pude curarte Yo soy tuya y de nadie Me tienes amor Entero todo y tu espíritu y carne Tú, yo y de nadie Este salvaje no fue indomable Tú, yo y de nadie más Y lo debes saber Síguenos en Arroba Jordi Punto DJ Síguenos en Arroba Jordi Punto DJ Quiero entender Que estaba tan desorientado En tantos brazos Alquilando mi piel Teniendo la dama Perfecta A mi lado Tal vez Me alimentaba el ego Y fue mi error No sé En pocas palabras Desubicación Yo soy tuya y de nadie A pesar de las noches Mil aventuras Pude curarte Yo soy tuya y de nadie Me tienes amor Entero todo y tu espíritu y carne Tú, yo y de nadie más Este salvaje no fue indomable Tú, yo y de nadie más Y lo debes saber Y le gusta mi bacheta, amiguita Ajá That's that golden touch right there I'm yours Need you to know I'm always yours Oh, I'm yours Completely yours Forever yours You're yours Need you to know I'm always yours Custos Baby yours Completely yours Forever yours Yo soy tuya y de nadie Oh, de nadie más You're mine Yes wie You You You